llamarse quien sigue de si rodrigo arias enrique arias enrique donde está aquí que quique 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 ha habido que ha lavado y con cuál va a cantar la misma la misma del mes pasado amor de los dos cuál es la que va a contar amor de los dos se tiene un amor con dos si aquí está marcelita aquí estoy yo mi amor usted me dice la guarita en el maratón 6 y nos vamos juntos amor de los de quien de che el hombre tiene dos amores me parece yo no sé a quién pero alguien se parece tome papi yo le yo le voy a dar todavía ahorita le doy este micrófono ya estamos listos ya el dj texto lo quiere hacer sonar oiga el aplauso de este lugar oiga que aplauso estamos en donde la fiesta es porque está el programa el gordo regalón nos vamos con nuestro amigo cantar sí vivir vivir en el mundo con una ilusión es lo que esperanza sufre el corazón mi vida es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no quieres perdón perdóname si te he ofendido perdóname perdóname en compasión perdóname Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname si te he ofendido, perdóname en compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname si te he ofendido, perdóname en compasión. ¿Qué y cuando yo? ¿Qué?